¡Wow! Por fin en casa, por fin en mi hogar. ¡Hermanas! ¡Hermanas! ¡Wow! ¡Cuánto tiempo sin verlas! ¡Deme un abrazo! ¿Qué abrazo? ¿Qué tú buscas aquí? ¿Pero cómo que yo busco aquí? ¿Esta es mi casa? ¿Y este es el recibimiento que ustedes me van a dar a mí después de tanto tiempo sin vernos? ¿Tu casa llena? ¿En serio? ¿Tú dices que esta es tu casa? Pero claro, nuestra casa, de nosotros tres. No, esta casa no es de tuya ni nada, esta casa es de nosotras dos. Porque con mucho esfuerzo que lo hemos construido, estando aquí y esto. Además, esta no es tu casa, tú no tienes ni siquiera nada que buscar aquí. Pero ¿cómo así Marilyn? Después de todo este tiempo que fui yo que mandé el dinero para construir esta casa desde el extranjero. ¿Ustedes me están diciendo a mí que esta casa es de ustedes? Bien, dijiste el dinero. Y nosotras hemos mantenido esta casa, mi amor, a flote. ¿O tú tienes muchísimos años que te fuiste de aquí? Sí, pero yo cumplí con hacerle un hogar a ustedes, un techo para que ustedes tuvieran dónde vivir, dónde quedarse. Por eso mismo, nos cumpliste. Este es nuestro techo, este no es tu techo. Así que, para que tú sepas muy bien que esto es de nosotras aquí. No, pero es una broma que ustedes me están haciendo, ¿verdad? ¿Broma? ¿En serio tú te estás haciendo? ¿Crees que esto es una broma? Ahora, aquí hay un cuarto de servicio que es de los empleados. Si tú quieres, te puedes dormir ahí, no hay ningún problema porque las habitaciones principales son de nosotras. Porque esta casa es de nosotras. Pero de verdad, yo no puedo creer que después de tanto tiempo sin vernos y sin vernos en persona ni nada, ni darnos ni siquiera un abrazo. Ustedes ni siquiera me piensan abrazar, darme la mano. Ay, Yeral, por Dios, deja tu drama, por favor. Solamente te estamos diciendo que esta casa no es tuya, que tú no tienes nada que buscar aquí. Ahora, si tú quieres quedarte ahí, te puedes quedar en el cuarto de servicio. Solamente eso te voy a decir. Guau, de verdad que yo me siento muy mal porque yo no esperaba esto de ustedes, pero para eso mejor me voy. ¿Y qué es lo que él cree? ¿Y qué busca aquí? Porque ni siquiera tiene que buscar nada aquí. ¿Quién quisiera saber qué fue que él vio? Freyling. Guau, Gerald, pero ¿cuánto tiempo, Gerald? Freyling, de verdad, hace mucho tiempo que no te veía. Guau, Gerald, pero tú tenías muchos años en el extranjero, Gerald. Guau. Sí, acabo de llegar hoy y... Gerald, pero ¿qué te pasa? Tenías que estar más alegre y tú con esa mochila, un hombre que estaba en Estados Unidos. Lo que pasa es que en realidad no me siento bien, Freyling, me siento mal porque no pensaba que me iban a recibir de esa manera a mis hermanas. El recibimiento que ellas me dieron ahora mismo de verdad que no fue el adecuado. No es la manera de recibir a su único hermano y su hermano que le ha ayudado en todo y me siento muy mal por eso. Hasta me echaron de la casa. ¿En serio, Gerald? ¿De la casa te echaron, Gerald? Gerald, yo te voy a decir algo, Gerald. No es por nada, pero esas mujeres, después que construyeron esa casa, están muy prepotentes, Gerald. Prácticamente no hablan con nadie en el barrio, Gerald. No saludan a nadie, están muy altaneras y todas. La única que es buena gente de aquí es tu tía, Gerald. Guau, yo de verdad que no sé por qué ellas son así, porque en primer lugar, esa casa no la construyeron ellas. Esa casa quien la construyó fui yo, porque el único que mandó dinero todo este tiempo para construir esa casa aquí fui yo. De mi esfuerzo, de todo mi trabajo, porque yo paro trabajando en el extranjero para mandarle de todos a ella. Y esa casa está hecha hoy, ellas tienen un techo hoy y es gracias a mí. Y de verdad no sé por qué me tratan así, pero guau, de verdad que, y más como tú dices, de verdad que no sé en qué se han convertido mis hermanas. Guau, Gerald, realmente ni yo mismo sé en qué se han convertido tus hermanas, porque no es la forma adecuada de tratarte. Y más lo que tú me estás diciendo, que eras tú quien le enviaba el dinero para construir esa casa. Así mismo fue, pero nada, Freyling, es un placer en verte, pero yo sé lo que voy a hacer en realidad. Ok, Gerald, ok, estamos aquí a las ordenes, bro. Lo voy a hacer, pero déjame darte un abrazo, porque a pesar de las cosas, tú eres mi gran amigo. Así que ya tú sabes, nos vemos luego y te voy a invitar a algo. Bendiciones, ¿está bien, Gerald? Sí, te puedo decir, sí. Guau, Gerald. Gerald tan bueno, mano, y mira. Tía, todo fue como tú dijiste. Pero mi hijo, usted como que dudaba de mi palabra, porque yo le dije, pues venga para que usted lo crea, porque usted tenía que ver esto con sus propios ojos para poderlo creer, porque mire cómo esas niñas, esas mujeres se crecieron demasiado. De verdad, tía, todo salió así como tú dijiste. De verdad que yo la desconozco. No parecen que son mi sangre, no parece que son mis hermanas, porque de verdad ni siquiera me saludaron. No. Simplemente me echaron de la casa, ni siquiera pasé de la galería. No, esa muchacha está muy mala en la vida. Ni siquiera me visitan. Me ven en la calle, mira, y voltean la cara, como que yo no soy nadie. Oiga, me duele. De verdad que me siento muy mal, porque tengo una angustia y una desesperación, y me siento tan mal por eso, porque yo nunca pensé que ellas iban a cambiar de esa manera, cuando yo fui el único que puso todo eso para hacer esa casa ahí. Con su esfuerzo, con su esfuerzo y su dedicación por ahí, en ese país ajeno donde usted estaba, fajado, trabajando como un animal, para mandar su dinero para hacer su casa, y mire cómo ellas lo vienen a tratar. Ellas se han adueñado de esa casa y de todo, absolutamente de todo. Y porque un día les reclamé, ya les digo, ni me visitan, ni me hablan, ni me miran. Sí, tía, pero... Y yo, bueno, ustedes son grandes ya. Lo que me duele a mí no es eso, que ellas me echaran de la casa, simplemente que ni siquiera me saludaran, tía, ni un abrazo me dieron. Pero mi hijo... Yo tanto que las quiero, que mira como yo siempre, como tú dices, esforzándome para mandarle todo a ellas para acá, y ni siquiera la mano me extendieron. Pero que nosotros vivimos en el mismo territorio y no me miran. Y mire, que yo fui que los terminé de criar a ustedes, cuando sus padres faltaron. Fui yo que los terminé de criar a ustedes. Esa niña tenía 3, 4 años, cuando yo las acogí, las crié. Y a mí no me miran, ni siquiera. Por simplemente, porque un día la llamé a la atención por algo. Y ya, eso bastó para que esa niña me sacaran de su vida y de su corazón. Pero, oiganme, la vida da mucha vuelta, hay un Dios en el cielo. Sí, tía, pero... Me duele. No se preocupe, que yo voy a hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. Bueno, mi joven, vamos, entre. Lo mejor que él hizo fue irse por donde mismo entró, porque realmente, yo no quiero que él esté aquí en esta casa, porque él no se va a creer dueño de esta casa. La dueña de esta casa solamente somos tú y yo. Es que él tiene que entenderlo, porque en realidad yo no sé ni siquiera qué fue que él vino a hacer aquí. Marilyn, yo no entiendo qué fue lo que él vino a hacer aquí, porque él dice, se da de buen señor, que él mandó el dinero para que haga en la casa. Pero, ¿quién ha mantenido esta casa? Hemos sido nosotras dos. Es que no es tanto eso, porque el dinero ya él lo mandó, pero quién estaba haciendo todo aquí en esta casa, éramos nosotras. Así que no pertenece a nosotras. Él lo que tiene que hacer es irse de nuevo del país y dejarnos tranquila, en paz, como estamos hasta ahora. Él que, por favor, porque yo le dije lo del cuarto de servicio, pero ni en el cuarto de servicio lo quiero ver, que aquí no entre. Yo espero que él no vuelva, porque aquí yo tampoco lo quiero. Porque es que él no es ningún dueño de esta casa. Lo mejor que puede hacer este sinvergüenza es irse de aquí, porque yo no quiero que él esté aquí. Es que no queremos que esté aquí, porque imagínate, él viene, que esta casa la hizo él, que él fue que mandó el dinero, que no sé cuánto. Si lo aceptamos aquí, como nosotros mismos se lo pusimos de que se quede en el cuarto de servicio, ¿él se iba a creer la gran cosa de aquí? Es que no, él no se va a quedar aquí ni va a venir aquí. Lo mejor que él hizo fue irse por donde él mismo vino. Ojalá y tome de una vez cartas en el asunto y se vaya del país, porque aquí no lo quiero. Yo no quiero que él vuelva. No, Gerard, yo no encuentro que sea la mejor decisión que tú estés tomando, ¿me entiendes? Porque a pesar de todo, son tu hermana, Gerard. No, Kendry, son mis hermanos, pero ellas no están actuando como mis hermanos. Para mí es la mejor decisión que yo voy a poder tomar en todo este tiempo. Y ya no hay vuelta atrás. No voy a mirar hacia atrás y eso es lo que voy a hacer. Gerard, piénselo bien. Es que familia es familia, Gerard, piénselo bien. Les recuerda que la sangre pesa más que el agua. Piénselo bien las cosas, no actúes así por impulso, para que tú actúes las cosas como deben ser, como son. Familia es familia, pero todo aquel que no haga la voluntad de Dios, como ellas lo están haciendo, no es familia de nadie. Así que, gracias, Gerard, yo sé, pero... Si es tu decisión, haz lo que te saca del corazón, ¿no me entiendes? Eso es lo que me saca. Sáqueles que te amigas y te voy a apoyarte para lo que sea, manito. Gracias, de verdad yo te lo agradezco. Está bien, está bien, bueno. Nos vemos, cuídate. Está bien, está bien. No sé cómo la familia lo tratan así, pero bueno. El que me dijo que iba a hacer eso era porque algo tenía en mente, ¿crees que le va a salir mejor? Hermanas, hermanas, yo voy a ver su reacción ahora. ¿Qué tú buscas aquí de nuevo hoy? En serio, tú no te cansas. Yo vine aquí para mi casa porque yo llegué al país fue hoy, pero yo no vine aquí por primera vez, sino yo pasé por donde mi tía. Y ella me dijo que ustedes estaban muy creídas y yo... Ay, Gerard, por Dios, tu cantareta de verdad déjamela porque yo no entiendo qué es lo que tú buscas aquí. De verdad, a mí no me importa lo que te dijo tía, lo que pienses tú, lo que sea. Yo solamente sé que esta es nuestra casa y tú ahora mismo estás aquí porque nosotros te lo estamos permitiendo si no te hubiésemos sacado. No es lo que me dijo, sino que es cierto todo lo que ella me dijo. Porque ustedes dos están muy creídas y muy prepotentes. Y mírenme muy bien porque a mí sí me fue muy bien allá en el extranjero. Porque yo vine de esa forma, fue a comprobar lo que mi tía me dijo. Ay, tu tía, tu tía, tu tía, tu tía. ¿Te comprobaste lo que tu tía te dijo? Nada más te diré una sola cosa aparte de que tú te crees el gran señor, mi rey. Déjeme decirle que su tía le puede decir a usted lo que le dice nada. De verdad que yo no puedo creer esto. A ustedes se les olvida que quien puso todo el dinero para construir esta casa aquí fui yo. Ninguna de ustedes. Pero es que tú lo dices, dinero, tú pusiste el dinero. Pero nosotras fue que nos movimos con todo para que esta casa se haga. Y estamos viviendo aquí muchos años que tenemos aquí viviendo. Y tú ni siquiera estabas aquí, así que esta casa es de nosotras. Si tú no quieres que nosotros te sacamos de aquí, entonces tú vienes y te comportas. De verdad, Marilyn, que yo tengo una gran decepción por ti. Porque tú eras mi preferida, mi hermanita preferida. A la cual tú sabes muy bien que siempre le mandaba de todo y siempre te tenía en otro lugar aparte. Y miren que te has convertido en una niña creída y arrogante. Es verdad que uno nunca así termina de conocer a las personas. Yeralo, yo lo que te voy a decir, tú lo que deberías hacer es irte de aquí. Porque de verdad que yo no voy a soportar tus insultos y mucho menos que tú me digas arrogante. Yo me voy a ir de aquí, pero cuando me vaya para el extranjero otra vez. Porque de aquí no me voy yo. Porque si a ustedes se les está olvidando, este terreno estaba a mi nombre antes de yo irme de aquí. Este terreno me corresponde a mí. Porque quien compró este terreno cuando estaba aquí en este país trabajando con mi esfuerzo, trabajando aquí, fui yo. Y este terreno está a mi nombre. Que a ustedes no le pertenece nada de esta casa. Nada de esto de aquí es de ustedes. Yeralo, tú estás equivocado porque si esta casa la construimos entre mi hermana y yo, aunque tú tengas tu terreno a tu nombre, esta casa es de nosotras. Incluso la hemos mantenido a flote, tú no tienes que buscar nada aquí. Claro, después de ustedes la han mantenido, claro, muy normal. Después que yo mandé todo el dinero para construirla, bloc por bloc, cemento por cemento, ¿verdad? Ahora sí ustedes, cuando este terreno es mío. Pero ¿saben qué? Ustedes no se van a quedar aquí. Porque ustedes van a coger su ropa y se me van a ir de mi casa. Porque la fiscalía sabe muy bien todo lo que ustedes están haciendo. Y ella sabe muy bien correr por la ley y esta casa está a mi nombre. Que donde quiera que yo vaya con un fiscal o lo traiga aquí, ustedes saben que muy bien la van a desalojar. Así que por favor, ustedes ya no son mis hermanas. Porque unas hermanas no actúan de esa manera. Y yo quiero que por favor ustedes me dejen esta casa. Porque esta casa a quien le corresponde es a mí, no a ustedes. Yeralo, todo esto lo que está pasando. Está pasando porque nosotros pensamos que tú me vas a sacar de la casa. Pero nosotras no queremos que todo esto pase. Porque al final del día, nosotros lo que queremos es estar bien contigo. Pero nosotros pensábamos que tú me ibas a sacar de aquí, ¿verdad hermano? Pero ¿cómo voy a querer yo sacarlas de la casa? Si mi intención simplemente fue con que ustedes me dieran un abrazo. El calor de hermanos. El calor de personas. Pero te lo podemos dar ahora. Ya yo no lo quiero porque yo vi su actitud al principio. Y ya se los dije. Se van de mi casa. O si no, voy a buscar al fiscal. Porque la ley, así mismo. La ley sí le corresponde lo que tiene que hacer. Y sí sabe qué hacer con ustedes. Ay Dios mío. ¿Pero y qué vamos a hacer ahora? Todo esto no está pasando. Por estar de arrogantes y creídas. Y también adueñándonos de cosas que ni siquiera nos pertenece. Porque esta casa no es de nosotras. Intentamos hacerlo pasar por tonto. Pensando que esta casa él iba a dejárnoslas o lo que sea. Pero mira ahora vamos a perderlo todo. Sencillamente. Por no ser unas buenas hermanas. Por no ser buenas personas. Vamos a recoger todo.